Al chile no confío en este men, bueno solo un 23% ¿Qué pasó? Hola hijos de la catsup de la costeña, sean bienvenidos al video que más estaba esperando, cosas sin sentido en GTA, pero en el online Uy este video me interesa porque si bien recuerdo, hace poco salió un DLC, que no? Ya quiero ver de que rayos se va a quejar este men Ya saben que siempre tengo quejas pa' todo, y hoy tengo muchas, así que agárrense bien Además de ver las típicas cosas sin sentido, vamos a analizar el nuevo avión, veremos si vale la pena quedarse pobre o no Entre otras cosas más Por cierto, esto se está grabando antes de saber cual será su decisión, sobre si quieren videos graciosos o serios Este video será gracioso, y siempre lo será para esta sección, ya que el chiste de ella es divertirnos Aclarado eso, empecemos Si pensabas que el DLC de las guerras de repollo era malo, más vale que te prepares porque el más reciente está del recontra chile Es en serio Con decirte que en este ni siquiera se esforzaron en meter cinemáticas, pa' todo tienes que usar la imaginación Bueno si hay, pero no cuentan de los simples que son Es como si pusiera esto, y te dijera que es una cinemática Pero bueno, tampoco hay que pasarnos de burger Las actualizaciones de verano no son tan potentes como las de fin de año Neta que los de Rockstar cada vez están más mensos, afuera estamos a 40 grados Y a estos perros solo se les ocurre meter suéteres en la ropa nueva Hablando de ropa nueva, miren esto Uff, referencia Aquí es donde tenemos otra cosa mala del DLC Algunas cosas solo son para nueva generación O sea que si juegas en PS4, Xbox One o PC, ya valiste chile Estos conjuntos no están disponibles ahí Imagínate la decepción que me llevé con mis compas Habíamos escuchado que la ropa del Nico estaba disponible Así que no lo pensamos dos veces para entrar a reclamarla Todo para darnos cuenta que no había nada Y descubrir que solo era pa' consolas de nueva generación Aquí una recreación del momento F Hey Talia y me Huh? What is going on here? Can I shut the fuck up here? Jesus Christ, shut up What is going on? What's it guys doing? Can you be quiet? I'm trying to sleep But no te sientas mal por no tener la ropa del God Velick O la del Parlanchín Acá tenemos esto Que, que chiles es esto? Ni idea, pero imagínate llevar esto con las poderosísimas Crocs Te conviertes en el espantaviejas 3000 Eso sí, tu personaje va a andar así No puede hacer tanto calor No manches, casi 3 minutos solo hablando de ropa Es que esa es mi debilidad Siempre que sale un DLC me vale chile cualquier otra cosa como historia, armas o vehículos Yo lo primero que hago es ir a ver la nueva ropa Porque el estilo es lo más importante ¿Quién más es como yo? Esto no es una fumada pero es algo que te hará emperrar Y es que hayan eliminado más de 180 vehículos de las páginas web ¿Qué? Así cierto, se enteraron de eso o no? Hay un buen de vehículos que ya no puedes comprar De hecho salieron listas con los nombres de los autos que valieron chile Si la encuentro se las pondré en la descripción En eso se encontraba el furor GT Un auto legendario del GTA 2 Me corro Lo compraste cuando te lo recomendé que no Si no pues F Esto no quiere decir que no vayan a regresar Pero por ahora no están en las tiendas Lo que lo convierte en un auto mucho más legendario aún Estamos con el Gull Ya llegó un punto en el que esta saga tiene tanto vehículo Que es imposible aprenderse sus nombres inventados para evitar el copyright El punto es que este auto nos servirá para revisar la próxima fumada A perro, digo, a caballo, es el Juan Dice No tiene sentido que el gas lacrimógeno no te haga daño Mientras estás dentro de un auto que tiene las puertas abiertas Ya ves por qué necesitamos el Bull Es perfecto para esto No solo tendremos las puertas abiertas Como este auto no tiene techo También nos debería dañar el gas mucho más rápido Que, el Juan nos aseguró que no nos iba a afectar Pero si nos está matando Nos mintió Vamos a probar con otro auto legendario Vieron eso No nos quita vida Que chiles pasa aquí Luego de analizarlo llegué a la conclusión de que es una fumada a medias Ya que el gas solo afecta en los autos sin techo Pero si tiene techo eres inmune Da igual si tienes todo abierto que no te va a pasar nada No tiene sentido que cuando disparas un misil a los pies del personaje Los misiles no exploten y salgan disparados hacia el cielo Los pies tienen que estar dentro del mar A caray, será real Al chile no confío en este men Bueno solo un 23% ¿Qué pasó? Estúpido A ver otra Quizás lo hice mal Eso ya compensó el precio del boleto Creo que no funciona Hice algo mal Ya lo parcharon Me estafaron Eso lo veremos en el siguiente capítulo de Explotando con el inspector de juegos nuevo Ya me harté de perder en la ruleta Y tengo la teoría de que Natalie nunca gana Porque en esa cuenta es nivel dios Así que vamos a intentarlo desde una cuenta humilde Que no es tan humilde Ya si luego de esto me sigue saliendo basura Es que estoy bien salado No tiene sentido que te vendan bolsas de papel bien caras En la tienda de máscaras A caray Esto no había salido ya Como sea vamos a incluirlo Nunca está de más quejarse de la inflación Lo único que puedo decir es Estás viendo lo mismo que yo Más de dos mil dólares Por una méndiga bolsa de papel con hoyos Y pintada con las patas No sé quién está más menso aquí El vendedor que cree que es una buena idea O los que se las compran Claramente es una estafa El trabajo de dios es perdonarlos El mío Enviárselos Que se pueda retirar hasta 10 millones de dólares en los cajeros Me recuerda al menso que hace trilogías de tres partes Ya menciona algo más inútil que los cajeros en GTA Digo serían útiles pero se puede hacer exactamente lo mismo desde el celular Ya regresando al cajero efectivamente tenemos una opción para eso Entendieron efectivamente porque vamos a sacar efectivo Vamos a retirar 10 millones claro que sí Esto es una red fumada Según yo el máximo que te sueltan serían como unos 5 mil si bien recuerdo No sé cómo sean los cajeros gringos pero dudo mucho que puedas retirar 10 millones Vamos a aprovechar ese dinero para comprar el Hydra 2 Ni te molestes en aprenderte su nombre Amame los ahorros de toda mi vida Todo lo que hace uno para decirles si vale la pena o no Spoiler no lo vale Ya, no le digo Hydra 2 Solo por las risas Lo digo porque es exactamente lo mismo el Hydra normal ¿Qué? Aviones de combate que cuentan con despegue vertical Si nunca has probado el Hydra del online no te pierdes de mucho Es el mismo del San Andreas Lo único que hace diferente a este avión es que tiene un modo sigiloso que te desaparece de todos los radares Lo mismo que hace el Akula Esta cosa es como si el Hydra y el Akula tuvieran un hijo Siento que no lo vale ¿Qué? Porque si quieres un avión de combate ya tienes al Hydra Y si quisieras un modo sigiloso para eso tienes al Akula Con la ventaja de que puedes llevar a tus compas en él Creo que este avión está pensado para los lobos solitarios ¿Qué clase de pase de batalla es esto? Estaba viendo las cosas que trae el nuevo GTA Online Que se noten las comillas porque sigue siendo el mismo juego Si se fijan hay cosas que ya no meten en las versiones anteriores Primero con la ropa de dioses Y ahora con esto Al Chile si me preocupa un poco que estén recortando contenido Para hacerlo exclusivo de la nueva versión Yo solo quería la ropa del Nico No está cochinada No tiene sentido que se detenga el tiempo durante las misiones en Cayo Perico Ah, como olvidar el mejor DLC de todos los tiempos Y el que piense lo contrario Dígame dónde nos vemos para darnos en la ma- Ya, creo que la isla está como que embrujada o algo Y no lo digo por todas las cosas raras que pasan Sino porque el tiempo aquí se detiene Vean cómo son las 12 y por más que te quedes aquí El reloj nunca va a avanzar Qué loco, ¿no? No tiene sentido que la camioneta donde venden armas Esté hecha de adamantium con titanio Aquí estamos con mi compa el Gremias Para ver qué vende hoy A perro esta arma es la nueva, ¿no? Pues me vale chile, está muy cara A perro, eres liquisólido Creo que es la primera vez que nos encontramos este estado de la materia en una persona Pa' que vean que el cabello le da poderes ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? Parece que los autos del Franklin tienen competencia A ver, men, dime dónde compraste esta camioneta que quiero una Si me dices te enseño unos buenos peinados Pero si se trata de cosas indestructibles no puede faltar esto ¿Qué? Anótenme otra cosa indestructible a la lista ¿Piensan lo mismo que yo? Así es, se viene serie de 50 partes tratando de romper la red de voleibol Y bueno banda, ¿qué opinan del peor DLC hasta la fecha del online? Bueno no, si hemos tenido peores Lo único bueno es ese nuevo avión, mejor conocido como el Hydra 2 Eso sí, ningún otro avión va a superar a la poderosísima Tula Me refiero al avión que quede claro La neta si estuvo del Chile y fuera del contenido Me asusta ver que ya están empezando a dejar de lado a los jugadores de PC Y a las consolas que no son de última generación Es hora de ir preparando las antorchas por si nos abandonan Hablando de abandonarlos ya nos vamos Recuerda comentar cualquier comentario comentado Sobre todo comenta tus cosas sin sentido O coméntame qué opinas de esta actualización Recuerda no respirar bajo el agua Y sobre todo jamás pagar por GTA Plus Nos vemos Ya, ya cálmense que ya me duele la caja de risas Así, mis felicitaciones al Chef Gio Espera, ¿qué rayos le están haciendo a ese animal?